Buenos días niños y niñas. Hoy martes vamos a aprendernos una canción acerca de la familia. La mamá, la mamá, ¿dónde está? Aquí está. Busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está. Busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La hermana, la hermana, ¿dónde está? Aquí está. Busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El bebé, el bebé, ¿dónde está? Aquí está. Busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La familia, la familia, ¿dónde está? Aquí está. Busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La tarea es aprenderse la canción y va a grabarse con papá o mamá. La tarea es aprenderse la canción y va a grabarse con papá o mamá.